Andes de Cancha Pásenme un piche de chicha, de esa que es bien chumadora Pásenme un piche de chicha, de esa que es bien chumadora Quiero ahogarme de dicha, con chicha de pura jora Quiero ahogarme de dicha, con chicha de pura jora De la caña sale el jugo, y del jugo el agua ardiente De la caña sale el jugo, y del jugo el agua ardiente Ese que es para la gente, el amigo más pudiente Ese que es para la gente, el amigo más pudiente Sirvan más chichita, que yo Lo sigo bailando Vaya que rico Tente una guambra bonita, que es muy bonita y señora Tente una guambra bonita, que es muy bonita y señora Que hasta le gusta chumarse, con chicha de pura jora No me importa la mañana, el guayabo de esta chupa No me importa la mañana, el guayabo de esta chupa Si me he tomado con gusto, toda mi poca fortuna Si me he tomado con gusto, toda mi poca fortuna Si me he tomado con gusto, toda mi poca fortuna Si me he tomado con gusto, toda mi poca fortuna No me importa la mañana, el guayabo de esta chupa